¿Cuándo estás ahora, puñado a mí, que tú sabes tanto lo vien a mí? Una noche tibia nos conocimos, junto al lago azul de Bacanay. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní. Y con el embruzco de tus canciones, iba ya naciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa, de plenilumio, de tus blancas manos sentí el calor, que con sus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, puñata a mí, que tu suave canto no llega a mí? ¿Dónde estás ahora, mi ser de añoracó, berenesí? Todo me recuerda mi dulce amor, junto al lago azul de Bacanay. Vuelve para siempre mi amor, te espera, puñata a mí. Vuelve para siempre mi amor, te espera, puñata a mí. Y en la noche hermosa, de plenilumio, de tus blancas manos sentí el calor, que con sus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, puñata a mí, que tu suave canto no llega a mí? ¿Dónde estás ahora, puñata a mí, que tu suave canto no llega a mí? ¿Dónde estás ahora, mi ser de añoracó, berenesí? ¿Dónde estás ahora, puñata a mí? Todo te recuerda mi dulce amor, junto al lago azul de Bacanay. Vuelve para siempre mi amor, te espera, puñata a mí. Vuelve para siempre mi amor, te espera, puñata a mí. Vuelve para siempre mi amor, te espera, puñata a mí. Vuelve para siempre mi amor, te espera, puñata a mí. Vuelve para siempre mi amor, te espera, puñata a mí. Vuelve para siempre mi amor, te espera, puñata a mí. Vuelve para siempre mi amor, te espera, puñata a mí. Vuelve para siempre mi amor, te espera, puñata a mí. Gracias.